¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Johnny. Buenas noches a todos. Bueno, y aquí estamos en Pasos Perdidos, en lo que es una sesión maratónica, ¿no? El tratamiento de la ley de leyes, del proyecto por el presupuesto 2022. Una sesión que arrancó a la una de la tarde, pero que tuvo un cuarto intermedio y que esto demoró el asunto. Ahora vamos a charlar con la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Y le vamos a preguntar por esta cuestión, ¿no? Porque se demoró bastante, Ocaña, todo este asunto. ¿Ustedes creen que hay una estrategia del oficialismo en base a que no llegan con los votos necesarios para aprobar este presupuesto? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un cuarto intermedio pedido por el diputado Negri, porque ya que desde el gobierno la vocera oficial pidió que la oposición diera tratamiento, lo que nosotros dijimos y planteamos a través del diputado Negri, es que pasar un cuarto intermedio para ver la posibilidad de posponer el debate, discutir en serio un presupuesto que no sea un mero dibujo, y así lograr aprobarlo. La verdad es que nosotros desconocemos cuál es la situación de la votación en la actualidad, pero obviamente va a ser un largo debate, que no se sabe el resultado. La primera votación donde hemos pedido una moción de orden para que se trate y se le dé dictamen a un proyecto que tiene media sanción en el Senado y que es muy importante porque afecta a la clase media, que es elevar el mínimo no imponible de bienes personales. Entonces, esto es una cuestión que necesita aprobarse antes del 30 de diciembre y el presidente de la Comisión de Presupuestos no quiso incluirlo dentro de la discusión el día de ayer. Tuvimos que apelar a este mecanismo y hemos conseguido la aprobación de esa moción, con lo cual incluso después de la sesión debería llamarse a la Comisión de Presupuestos para darle tratamiento a esta media sanción y poder así tener dictamen para tratarlo la semana que viene. Johnny, te escuchamos. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches, coincido con vos con lo de bienes personales. Es una vergüenza, una vergüenza el piso. Así es. Tengo estos números, a ver si estamos bien o no. Para que la gente... Sí, claro. No, tengo oficialismo 124, oposición 132 sobre el tema presupuesto. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Puede ser? Bueno, se dice estos números. Lo que pasa es que el oficialismo no tiene voluntad, Johnny. Incluso hay datos porque nos hablan de aumentos, la partida a las universidades nacionales y lo habitual es que esté la planilla donde esté discriminado a qué universidades son y ver las cifras para analizarlo. Y hay muchas de estas planillas que no están todavía. Entonces, no entendemos cuál es el juego. Ayer se agregaron en un rato más de 55 artículos al presupuesto. Es una especie de regalos y de artículos de la felicidad de algún sector. Pero creemos que va a ser muy difícil porque obviamente este presupuesto es invotable. Es un mero dibujo. Todas las cifras no tienen que ver con la realidad. ¿Tuvieron tres meses para agregar cosas en el presupuesto desde que se presentó en septiembre y todas en el último día? Porque además, claro, es parte de la negociación. No, no, pero entre otras cosas definieron modificar la política de subsidio a la energía. No son pavadas lo que definieron ayer. Mirá, ahí cuenta Pani, lea en la columna de Pani hoy en La Nación, no tiene desperdicio, que el Ministerio de Transporte, que lo maneja un tal Sergio Massa, va a engrosar sus recursos en 11.000 millones de pesos, pero en un toque. Ayer fue esto, ¿no? Y hay una compensación al transporte público del pasajero automotor de 27.000 millones a 46.000 millones. Es esto que decís, Graciela, ¿no? Todo de golpe. Y no sabemos cómo se va a financiar, porque se supone que ese mayor gasto tiene que tener como correspondencia un ingreso o una reducción de partidas. Y eso tampoco es lo que no explica el oficialismo. Bueno, la última voy a dejar. Una muy corta, Morando, ¿cómo te va? ¿Ustedes agregaron o hicieron propuestas para agregar cosas al presupuesto? ¿Correcto, no? Esto es así. Nosotros pedimos y discutimos cuestiones, no cosas puntuales, pero sí partidas que no estaban allí e incluso queremos que se saquen algunas partidas que implica la delegación de facultades que son legislativas y que implica darle una autorización para sumas de impuestos o fijación de impuestos que incluso son impuestos que no vencen el año que viene. Vencen recién para el 23 y que quieren extender por más de 15 años. Bueno, creo que está Mariana Zubik por ahí. ¿A qué hora se vota, Graciela? ¿Se vota o no se vota? Acá no se vota. Acá no se vota. Sí, acá la discusión se está dando para llegar finalmente a la votación. No tengo, porque están haciendo todavía los oradores en particular, pero se habla de más de 70 y yo creo que van a llegar a más de 100 oradores en particular. Bueno, buenas noches, vas a tener una noche muy larga, Graciela, me parece. Te mandamos un... Sí, muy larga. Vamos a amanecer y vamos al desayuno también acá, por ahí el almuerzo. Guardate unas medialunas. Chau, Graciela. Bueno, gracias, Johnny. Un abrazo. Chau, Graciela. Jero, creo que en un ratito, no sé si ya la tenés a Mariana Zubik o si no me voy con Fernán. Vos me dirás. Está viniendo para acá, así que en un ratito la presentamos. Me quedo acá con Fernán. Bueno, ya vuelvo con vos. Preocupado, ocupado, ¿qué es este ascenso?